Bueno, el próximo tema que sigue tiene que ver con el funcionamiento de las computadoras. Pero antes de poder continuar con ese tema, podría ser importante tratar de sacar alguna conclusión de lo que venimos viendo sobre sistemas de numeración y representación de la información. Algo interesante de las computadoras es que todo se representa con bits en la máquina. Por lo tanto, si nosotros tenemos 4 bytes en memoria, supongamos los 4 bytes que estamos viendo, en base 16, FA, 21, 58, 3B, ustedes pueden observar que abajo está representado en base 2, en binario. Esa representación es la que utiliza la computadora. Ahora bien, al finalizar el trabajo práctico 3, nos hacemos una pregunta que algunos han respondido, otros han quedado pensando en cómo sería. La cuestión es, si yo tengo 4 bytes en memoria, como los que se ven en pantalla, ¿Qué son esos bytes? Esos bytes pueden ser 4 números en complemento a 2, pueden ser 4 números sin signos, podría ser un número de puntos flotante, en el formato que vimos, el IEEE 754, que es el que usan las computadoras, podrían ser 4 letras, 4 símbolos ASCII, o podrían ser datos de una imagen, sonido, es decir, podría ser cualquier cosa. ¿Y cómo nos damos cuenta qué son esos 4 bytes realmente? En realidad, no podemos usarlo, porque si solamente tomamos los 4 bytes, su información, sus bits, en base 2, tal cual están en la computadora, son simplemente eso, son 4 bytes. El sentido de esos 4 bytes se lo dan las aplicaciones, los programas que se ejecutan en la computadora. Entonces, un programa que es un editor de texto, si lee esos 4 bytes, simplemente va a mostrar las letras ASCII que representan esos 4 bytes. Si es un programa de edición de imágenes, interpretará esos 4 bytes como una imagen. Tal vez, si esos 4 bytes no fueron pensados para una imagen, la imagen se va a ver como toda con ruido aleatoria. Lo mismo pasa con el número flotante. Ustedes, esos 4 bytes, tranquilamente lo pueden convertir en su representación en base 10 y pensar que es un número flotante. Por lo tanto, los 4 bytes en la computadora son simplemente bits. El sentido de esos 4 bytes, o qué significan, se lo da cada aplicación. Generalmente, en nuestros dispositivos, por ejemplo, Android, Smartphone, o quienes utilicen Mac, en PC, en Windows, en Linux, lo que se hace es, generalmente, tratar de guardar los archivos de un tipo en algún lado y los archivos de otro tipo en otro lado. Entonces, por ejemplo, en las aplicaciones de Android, pueden saber que cada vez que tienen que mostrar todas las imágenes que están en el celular, simplemente van al lugar donde están las imágenes y cada archivo la interpretan como una imagen. Otra estrategia también es colocar en el encabezado de cada archivo algún número mágico o algún número que no se utilice, o algo que le indique al software que ese archivo es de ese tipo en particular. Por ejemplo, para algunos archivos de imágenes, se utilizan ciertos bytes que no se repiten en otros tipos de archivos de imágenes, entonces, el programa que lee las imágenes de un formato puede interpretar con esos bytes particulares en el encabezado, que es el tipo correcto. Pero, a bajo nivel, en la computadora, son todos bytes.